Hola gente, bienvenidos a Aquasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos activa la campanita y deja tu like que es muy importante y sin más comencemos señores y señoras, varias novedades para comentar y analizar arranquemos con esta noticia y es que se acabó el sueño Liga se queda eliminado de la Copa Libertadores Sub-20 a diferencia del Independiente El Valle que jugará semifinales Liga Deportiva Universitaria de Quito quedó eliminado de la Comebol Libertadores Sub-20 esto se dio tras una dura derrota 2-1 en el Estadio Atahualpa ante Millonarios de Colombia los salvos ya tenían pocas opciones de clasificar a semifinales pero se queda tercero con 3 unidades en un grupo de 4 equipos donde solo clasificaba el primero y bueno señores y señoras el día de hoy lamentablemente una dura derrota para Liga que ya perdió dos partidos consecutivos tanto con Peñarol y ahora también con Millonarios y de esta manera queda eliminado de la Copa Libertadores Sub-20 una pena, habían varios jugadores que realmente llaman muchísimo la atención pero bueno a levantar cabeza en la siguiente será y éxitos para Liga Leonardo Campana titular en el amistoso del Inter de Miami el conjunto del Inter de Miami sigue con su preparación para la temporada 2022 en la MLS y sostuvo un amistoso ante el Columbus Crew igualando 1-1 el delantero ecuatoriano fue titular comandando el ataque junto a el Pipa Higuaín se espera que Leonardo Campana tenga su debut oficial para el próximo 26 de Febrero en la jornada 1 de la MLS ante el Chicago Fight y bueno señores y señoras esto en cuanto a las novedades el día de hoy hicieron la dupla goleadora la dupla de delanteros Leonardo Campana-Gonzalo Higuaín el partido terminó empatado 1-1 y Leonardo Campana jugó 45 minutos pilas con esa novedad, pilas con esa noticia pero es en cuanto Leo Campana que arranca este amistoso como titular y ojalá que así pueda estar en toda la temporada ojalá que sea una muy muy buena campaña de Leo Campana en el Inter de Miami Jackson Poroso salió expulsado mientras destacaba en el empate del Boavista Jackson Poroso fue titular y a su vez fue héroe y villano en el empate 1-1 del Boavista ante el Portimonense por la fecha 22 de la Primera Liga de Portugal al minuto 77 el defensor central fue expulsado con tarjeta roja directa dejando en la recta final a su equipo con 10 hombres el ecuatoriano fue el jugador con más despejes 6, más disparos bloqueados 2, el segundo con más balones en largo completados 4 de 5 y el cuarto con más duelos ganados 4 de 5 bueno estaba haciendo un buen partido Jackson Poroso realmente estaba destacando como suele normalmente hacerlo en el Boavista pero al minuto 77 lo expulsaron con roja directa bueno de los errores se aprende le deseamos lo mejor para Jackson Poroso esperemos que se levante toda esta y que vuelva muchísimo más recargado que vuelva con muchísimo más energía y éxitos para Jackson Poroso con Moisés Caicedo en el banquillo a los 90 minutos el Brighton venció al Watford Brighton superó como visitante 0-2 al Watford con goles de Maupai y Webster en la jornada 25 de la Premier League el ecuatoriano Moisés Caicedo fue convocado pero estuvo en el banquillo durante los 90 minutos del encuentro desde que llegó del préstamo el mediocampista ecuatoriano apenas ha podido disputar 30 minutos ante el Tottenham por la FA Cup y bueno seguimos con este gran problema ¿no? que no tiene minutos, que solo lo llevan a la banca, que no juega Moisés Caicedo una pena ¿no? una pena no puede debutar aún en Premier League a pesar de que creo que pudo ser el escenario idóneo sobre todo cuando marcó el segundo gol el Brighton de todas maneras así no lo consideró Graham Potter esperemos que poco a poco le vayan dando las chances al ecuatoriano Moisés Caicedo Gonzalo Plata fue titular en el empate del Real Valladolid el ecuatoriano Gonzalo Plata fue titular en el empate del Valladolid 2-2 ante el Girona por la fecha 27 de la Liga Smart Bank el extremo tricolor fue sustituido en la segunda mitad después de haber disputado 54 minutos del encuentro el equipo del ecuatoriano sigue en la lucha del ascenso a primera división y hoy era un partido clave para escalar momentáneamente a la segunda posición el empate lo deja tercero con 49 puntos y en zona de playoffs y bueno señores hoy Gonzalo Plata arrancó como titular e hizo un interesantísimo primer tiempo tuvo varias ocasiones y también armó jugadas para que sus compañeros puedan marcar gol sin embargo no supieron aprovechar estuvo muy activo y muy interesante el primer tiempo de Gonzalo Plata y en el segundo tiempo no fue igual e incluso por eso lo sacaron ojalá que el Valladolid recupere la senda de las victorias y también pueda llegar al gran objetivo que es ascender directamente con Gonzalo Plata y eso es lo importante no pese a que parece que no va a seguir en el Real Valladolid estamos pendientes de que consigan el objetivo al menos Gonzalito fue titular tiene minutos fue importante en el primer tiempo y eso siempre es bueno vamos con todo Gonzalo Plata Pervis Estupiñán tuvo minutos ante el Real Madrid Pervis Estupiñán dijo presente en el duelo entre el Villarreal y el Real Madrid disputado en el estadio de la Cerámica el partido terminó con empate a cero goles en un duelo donde el Real Madrid pudo contar con algunas acciones de peligro tras un primer tiempo discutido por el arbitraje por dos jugadas en donde Vinicius fue golpeado en la segunda parte ingresó Pervis Estupiñán al minuto 74 y tuvo buenos minutos sobre el final Jovic tuvo la más clara del partido para el Madrid pero su intento de vaselina pegó en el poste también el Villarreal tuvo un palo e incluso Pervis Estupiñán se lanzó al ataque lanzó un disparo que lo atajó Courtois de todas maneras la acción no valía porque estaba en posición adelantada pero bien bien por Pervis Estupiñán tuvo una jugada cuanto menos interesante miren cómo sale elegantemente ante ese jugador del Real Madrid yo no digo nada y a la vez lo digo todo bien por Pervis Estupiñán que ha sido sus primeros minutos después de que ha regresado de la doble fecha de eliminatorias y lo hizo de buena manera el siguiente compromiso de Villarreal bueno octavos de final por Champions League versus la Juventus y veamos si es que ahí puede tener minutos o ser titular Pervis Estupiñán que lo venía haciendo pero últimamente ha perdido el puesto bien por Pervis Estupiñán también volvió al gol Ener Valencia anotó con el Fenerbahce el ecuatoriano Ener Valencia volvió al gol con el Fenerbahce en la victoria 2 a 1 superman anotó su cuarto gol en la presente temporada después de una gran carrera y gran definición lo del gol de Ener Valencia fue muy bueno que bien que se haya reencontrado con el gol ojalá que con esto se acabe su sequía y pueda volver su racha goleadora pero muy muy bonito gol la definición todo creo que desde la jugada fue muy buena bien por Ener Valencia que eso es lo importante un delantero con gol y un delantero que pueda aportar a su equipo el Fenerbahce que necesitan de la mejor versión de Ener que ya la vieron pero que después de la lesión ha mermado un poco su rendimiento esta debe ser la apertura para que recupere y aún supere su mejor versión porque lo puede hacer vamos con todo Ener Valencia golazo muy bonito gol de el ecuatoriano poco más que comentar y añadir muchachos nos vemos en una siguiente ocasión cuídense mucho hasta luego no 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 no